Voy a ir. Diciendo que no puedo estar sin ti, que sabes de mí. Hey, ya sé que te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que me haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que me des que es mejor ver así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido ya no poder, que nunca ha sido tuyo ya no sé. Hey, ya sé que te gusta presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú y a ti hasta ese triunfo una aventura. Hey, no creas que te guardo algún rencor. Y siempre más feliz y más amor, ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido ya no poder, que nunca ha sido tuyo ya no sé. Y a ver, pues solo por orgullo ese que eres. Y a ver, de qué tema de ahora puedes cumplir, ahora que no estoy ya junto a ti, que le dirás de mí. Ahora que ya todo terminó Y como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí No creas que te guardo algún rencor Que siempre más feliz y más amor Ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo todo orgullo es el querer Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo todo orgullo es el querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que yo estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí?